Cazante es un cazador de monstruos del carril superior que pasa de ser un tanque defensivo a un duelista letal. La ciudad de Nazuma lo admira por su valentía, resiliencia y poder mortífero. Es un protector y un depredador alfa. ¡Bienvenidos a la presentación de Cazante! ¡Ya no me contendré! El secreto aquí es encontrar el momento perfecto para demostrar tu fuerza. Comencemos con su ulti, con todo. Lánzala para enfocarte en un campeón enemigo. Si choca contra una pared, Cazante lo lanza a través de ella. Lo sigue hasta el final del trayecto, le hace daño y lo aturde. Si la presa no choca contra la pared, la empuja a corta distancia y recibe menos daño. Choque o no contra la pared, Cazante rompe sus untofos para convertirlos en filosas espadas y entra en estado con todo al terminar su ataque. Mientras está en ese estado, obtiene daño de ataque que aumenta con su armadura y resistencia mágica y obtiene omnivampirismo que aumenta con su vida. Pero ten cuidado, porque todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. En estado con todo, Cazante ya no es un tanque. Pierde una gran parte de su vida, armadura y resistencia mágica. Al expirar la habilidad poco después, Cazante vuelve a estar listo para tanquear. Puede volver a lanzarla para terminarla antes. Su pasiva Instinto Intrépido marca a los enemigos dañados por sus habilidades. Su siguiente ataque consume la marca y hace daño adicional según la vida máxima del objetivo. En estado con todo, los ataques a un objetivo marcado hacen aún más daño, el cual aumenta con la armadura adicional y resistencia mágica de Cazante. Con su Q, Ntofasos, golpea sus armas contra el suelo en línea recta, hace daño y ralentiza a todos los enemigos alcanzados. Si la habilidad alcanza a un enemigo, ganará una acumulación. Con dos acumulaciones, su siguiente Q crea una onda expansiva que atrae a los enemigos hacia él y los aturde por un momento. En estado con todo, Ntofasos ya no ralentiza, pero su enfriamiento es menor. ¡Los haré retroceder! ¡Yo solo si es necesario! Usa la W de Cazante, Trazacaminos, para cargar un desplazamiento. Suéltala para desplazarte en línea recta, arrastrar y aturdir a tus enemigos. Mientras carga, Cazante es imparable y recibe mucho menos daño. El daño y la duración del derribo aumentan mientras más cargue la habilidad. Al entrar en estado con todo, el enfriamiento de Trazacaminos se restablece. Obtiene aún más reducción de daño y aumenta la velocidad de carga y desplazamiento. Los enemigos también reciben más daño, pero ya no los derribará, así que mejor asegúrate de noquearlos. Usa su E Juego de Pies para desplazarte hacia un aliado o ubicación que elijas. Obtendrá un escudo que aumenta con su vida máxima. Si puedes, guárdate esta habilidad para tus amigos. El alcance de Juego de Pies aumenta si lo lanzas sobre un aliado y recibirá el mismo escudo que él. Usa la E para saltar hacia aliados a través de la pared. Si no tienes objetivo, no será suficiente, a menos que estés en estado con todo. Tofazos es el mejor 1, 2, 3 para activar el daño de su pasiva. Si logras atacar entre Qs, tu oponente se desmoronará como castillo de arena. Contra carrileros más fuertes como Fiora o Darius, cazante tiene que ser listo. No dejes que te gane el orgullo. Usa traza caminos y Juego de Pies para quedar fuera del alcance. Cuando consigue un poco de poder, su juego medio es bastante flexible. Es un rival decente para cualquier 1 contra 1 si lleva ventaja, así que puede presionar y rotar cuanto quiera. Cuando hay que pelear en equipo, tu prioridad como cazante es proteger a un grupo de personas muy importantes. Tu equipo, claro. Protege a tu retaguardia y guarda tu ulti para cuando la mejor defensa sea una buena ofensiva. Ese es el momento de ir cazándin a tu presa. ¿No que muy all out? Con todo, depende mucho de estar bien posicionado, ya que su impacto aumenta al usarse contra una pared. Usa traza caminos y Juego de Pies para acorralar a tu enemigo. No olvides que transformarte es un arma de doble filo. Asegúrate de aterrizar en un buen lugar para no pasar de cazante a cazado. Un buen líder sabe cuándo actuar y cuándo esperar, aunque se le olvide hacer pierna. Cazante estará orgulloso si decides actuar con ingenio y maestría. Él puede hacerlo todo, desde proteger a sus aliados hasta destrozar al enemigo. ¿Y tú? Cazante, el orgullo de Nasuma, llegó para terminar todas las peleas. Conócenlo en los enlaces de abajo. Conócenlo en los enlaces de abajo.